Muchas gracias por la presencia de tantos compañeros, había muchos que hacía rato que no los veía. Muchas gracias. Y para comenzar no es un capricho el nombre que tiene el Frente, Unidad Ciudadana. La unidad que tanto mencionaba Rubén, que es lo que nos está faltando para poder recuperar todo lo que se nos viene sacando en tan poquito tiempo. Imagínense a partir del 2001 tanta construcción que hubo y hoy en tan poquito tiempo lo podemos palpar. Nuestros compañeros, nuestros vecinos, lo pueden palpar día a día. Nos están sacando esas situaciones que nos había generado, pero un Estado presente que es lo que hoy lo podemos ver que no tenemos un Estado que nos ha abandonado. Entonces, esa unidad que pedimos dentro de este Frente es el voto de todos los vecinos, el acompañamiento a esta fuerza para poder volver a crear las situaciones que nos sacaron de a poco. no va a ser fácil, vamos a tener que estar más unidos que nunca, nos tenemos que preparar para lo que viene, pero por favor necesitamos de ustedes, de los vecinos y de la militancia, necesitamos volver a la calle para poder ganar esta batalla. Muchas gracias por estar con nosotros. ¡Gracias!